Porque el que me puede salir es el que provee el contador ilegal. Y le digo, pues señor, si usted vende cosas ilegales, ¿cómo pretende que yo le respalde su cosa ilegal? Distinto es en estos temas en los que sí puede haber un usuario que tenga el derecho a usar ese contenido. Entonces no son cosas equiparables. Sí estamos hablando de servicios públicos, pero no son cosas equiparables. Ya me desordené, pero creo que no voy a perder la línea. Otro tema del artículo. Habla de la posibilidad de bajada de contenidos Un segundo, lo reviso aquí y ya les digo. Ah, el contrato, no, ya. Hay dos cambios importantes en el procedimiento. Uno, y en ese, digamos, felicito la modificación, la eliminación o supresión de lo que denominaban conocimiento efectivo. Que era un tema que, vuelvo y digo, en condición de ISP nos generaba dudas. De lo que leía hasta ahora no lo vi. Creo que lo suprimen y lo reemplazan por otro requisito que me parece un poco más manejable, digamos, del lado del que provee el acceso a Internet. Entonces, eso lo veo bien. Ahora, lo reemplazan porque si yo, ISP, además de cumplir los pasos que dice cada una de las conductas del proyecto de ley, tengo o cumplo lo que dice mi contrato con el usuario. Pues les quiero decir que los proveedores de acceso a Internet, los proveedores de Internet que mencionan acá, no todos tienen contrato con los usuarios. No necesariamente. Por ejemplo, en el caso nuestro, claramente, si la mayoría, si son usuarios, porque contratan un servicio de acceso a Internet conmigo, ahí está un contrato. Pero no todos los proveedores tienen contrato con los usuarios. Ahí tenemos otro problema. En el tema de exoneración o limitación de responsabilidad, me acojo a lo que mencionaba el doctor Andrés Williamson. Una cosa es que yo tenga limitación respecto a mi obligación de indemnizar un tercero y otra cosa es que esté exonerado de responsabilidad. Y lo hemos mencionado insistentemente y el proyecto, de hecho, en el artículo octavo, si no estoy mal, leído contra el tercero se contradicen porque el tercero habla de indemnización y el octavo habla de exoneración de responsabilidad si cumplo lo que dice el contrato y cumplo lo de los pasos. Entonces, me parece que ahí hay un tema que precisar. Adicionalmente, nosotros hicimos una propuesta en el proyecto que pasamos y es que sí probablemente hay muchos contenidos que en Internet deban estar por fuera del ámbito de estas reglas de bajada y subida de contenidos. Y lo mencionaban algunos de los interminentes en foros anteriores. Por ejemplo, los contenidos educativos. Y lo que se entienda en el mayor sentido amplio por contenidos educativos. Entonces, esos deberían estar por fuera de este proceso. Ah, que sí. Yo no estoy diciendo que eso no tenga un derecho de autor y no tenga un derecho, digamos, dividido entre patrimonial y moral. Obviamente lo tendrá. Pero pues como aparentemente hay un interés superior que es el del conocimiento, el de la educación, el de la formación, el de difusión de cultura, pues que eso sí vaya a decir nada si lo resuelva un juez. Porque entonces termino yo y se peda parte de eso, violentando, posiblemente vulnerando, o como mínimo siendo potencial sujeto pasivo de demandas por vulnerar el derecho al acceso a la educación de personas. Entonces, ahí parece que sí, acojo un poco lo que decía. Esto requiere un régimen de excepciones. Hay cosas que no deben ir por este procedimiento. Reitero, si los ISPs van a tener, digamos, esa participación en la disolución de, o en la solución de estas disputas, que sea de una forma corta, temporal, transitoria, lo mínimo, de una intervención mínima, pero eso no puede excluir el tema del juez. De lo contrario, nos vamos a ver abocados a más o menos decir, pues, si este tema se volvió tan complicado. Ah, hago una observación adicional, hago. Yo no sé si nosotros tengamos un estado de avance tal, con penetraciones de acceso a Internet, ¿de cuánto es? Del menos del 20%, una cosa de ese estilo. Necesitemos esta ley tan fuerte, cuando apenas el 20 o el menos del 20% de la población en Colombia accede a Internet. Claro, con un 1% se pueden vulnerar todos los derechos de autores del mundo, claro. Pero no sé si la ley necesariamente responde a lo que esté viviendo el país, vuelvo y digo, generando un procedimiento de esta índole que es propio de sociedades en donde el tema del acceso a Internet, de la difusión de contenidos, del acceso a los usuarios de contenidos, pues, tiene un nivel muchísimo más alto y donde hay unos mayores desarrollos. Creo que con eso no me falta ningún punto y termino. Solo una nota adicional, pues, quedé un poco desconcertado con venir y ya tener una ponencia armada. Sabemos que puede ser objeto de cambios, pero sí insistiría, y creo que recojo ahí la intención de muchos, es que si se presenta así, pues, que muchos de estos comentarios para los siguientes debates sean tenidos en cuenta. Porque el proyecto, pues, incluso de un lado y otro requiere ajustes. Si usted toma los argumentos de uno y el otro lado de la mesa, requiere ajustes. Gracias. Ok, muchas gracias. Y para eso precisamente es esta reunión, para poder concertar con ustedes y en el curso de la discusión poder también presentar otras proposiciones que acojan las propuestas que ustedes muy amablemente nos están haciendo ver. Seguimos entonces con Gustavo Palacio, director ejecutivo de ABDIF. Muchísimas gracias. Pues, creo que lo primero es agradecer no sólo a la Comisión Primera, al senador ponente, coordinador de ponentes, y a todo el equipo de trabajo, porque creo que este proyecto, a diferencia de lo que se ha mencionado en algunos casos, ha sido un proyecto de amplia discusión. Hemos tenido la posibilidad de participar, como muy pocas veces tienen la posibilidad de los ciudadanos de participar en los proyectos de ley. Yo quisiera que hiciéramos una labor de comparación seria y nos damos cuenta que para eso está el Congreso, para que se dé la discusión y para que se den los debates. No necesariamente este es un tema de consulta popular ni nada por el estilo. Bienvenida a la discusión. Hay que entender cómo es la dinámica de los trámites legislativos y creo que se ha hecho con mucha responsabilidad, con mucha altura. Qué bueno, qué bueno vernos la cara, qué bueno compartir con argumentos claros. Porque, seamos francos, ¿cómo recibimos este proyecto? Con muchas expectativas, por un lado, y con mucha desinformación, por otro lado, y esto empieza a generar todo un boom y una cantidad de comentarios y una cantidad de miedos y especulaciones en un proyecto que uno decía, como nos lo señalaba el doctor Monroy, un proyecto light, un proyecto suave en comparación con lo que tenemos en otras partes del mundo. Un proyecto que, en mi opinión, sé que soy, puedo ser minoritario, pero en mi opinión, se queda muy corto para combatir lo que significan las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en la red, a lo que es hoy la fenomenología de esas infracciones. Creo que debemos seguir nutriendo un debate, pero un debate con mucha altura y con mucha responsabilidad. Yo no creo que convenga esto, la verdad, y lo digo con el mejor sentido y de la mejor manera. Yo no creo que convenga esto establecer una línea divisoria en donde es que los que están al frente a duras penas saben prender un celular. No, 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 de verdad que no. A mí me gusta mucho escribir y yo escribo y me fascina escribir y utilizo esferos y utilizo colores, pero sé utilizar esto. Y nos hemos comunicado acá entre nosotros con esto. Entonces, no es que aquí esté, y aquí retomo también un término que utilizaban allí, no es que aquí estén los viejos. Sí, yo soy más viejo que muchos, pero no estoy representando una industria vieja, yo estoy representando una industria viva, yo estoy representando una industria que como cualquiera, usted tiene todo el derecho a criticarla, usted tiene todo el derecho a criticarla, pero es una industria que hoy sigue invirtiendo, que hoy sigue apostando, es una industria que me he apreciado de trabajar con ella en los últimos cinco años y he conocido gente, artistas, he conocido productores, gente que está dispuesta a apostar, a arriesgar. Cada vez que entro yo a una tienda, por sólo mencionar un ejemplo, veo reflejado en cada CD una apuesta, como veo reflejado en cada libro una apuesta. El doctor Sarmiento de la Cámara del Libro nos podrá contar cómo es el riesgo de sacar un libro, imprimirlo, corregirlo, gastarle plata, traducirlo, llevarlo a una tienda y es tan bueno que nadie lo quiere comprar porque todo el mundo tiene derechos sobre el libro. Es tan bueno que al día siguiente está en internet y todo el mundo lo tiene o es tan malo que definitivamente perdimos toda la plata pero corrimos el riesgo y hay alguien dispuesto a arriesgar que ustedes, muchos, no compartan el modelo, no compartan el pensamiento. A veces me parece a mí que sin demasiada información porque se habla mucho es que las compañías, no sé qué y nunca veo a alguien que tenga las cifras, nunca veo a alguien que conozca cómo son los números del negocio porque es muy fácil salir a la calle y decir es que eso es muy caro que usted sabe qué hay detrás de eso, usted sabe qué significó llegar allá. O sea, tenemos los cifras entonces uno dice yo tengo otro modelo, ensállelo, ensállelo, usted tiene otro modelo, ensállelo, viva usted con su modelo, déjeme a mí utilizar mi modelo, déjeme a mí generar mi producto y ver las condiciones en las cuales yo voy a comercializar, yo voy a ponerle a la gente ese producto. Porque otra cosa que he visto en este debate es que hemos utilizado y todos, parte y parte utilizamos ejemplos y un profesor me enseñaba a mí que el ejemplo envilece. Con los ejemplos cualquier cosa se vuelve una realidad. Aquí que tanto hemos hablado que el juez que sí, que sí debe estar